Hola, mi nombre es Cecilia, soy italiana y estudié biología en la Universidad de Turín y después de la carrera decidí hacer un doctorado y elegí venir a España, al Instituto de Neurociencia, para hacer mi tesis doctoral. Durante estos años estudié el papel de la actividad de las neuronas talámicas en la formación de los circuitos que conectan el tálamo con la corteza. Siempre he estado interesada en estudiar cómo se forma el cerebro y en el laboratorio donde estoy haciendo la tesis estudiamos cómo las neuronas crecen, migran, se conectan a través del crecimiento de sus axones y todo esto al final es lo que forma la conexión y la estructura madura del cerebro que nos permite interaccionar con el mundo exterior. Este es un campo que siempre me ha interesado. En el laboratorio donde estoy haciendo la tesis utilizamos el ratón como sistema modelo para estudiar cómo se forman estas conexiones durante el desarrollo embrionario y después del nacimiento. En particular estamos estudiando las conexiones que conectan el tálamo con la corteza cerebral que son las que nos permiten interaccionar con el mundo a través de los sentidos, por ejemplo la vista o el tacto. Estamos también estudiando lo que pasa cuando uno de estos sentidos está dañado, por ejemplo en las personas ciegas porque desarrollan más el tacto o el oído. Durante estos años he utilizado varias técnicas y he aprendido muchos métodos de investigación, por ejemplo os voy a enseñar cómo crecen los axones en una en un cerebro de ratón y he podido grabar estos vídeos de crecimiento accional. También he podido hacer estancias en el extranjeros, así que de Alicante me he ido a Suiza, a Ginebra donde he aprendido técnicas diferentes de investigación. En estos años también he participado a muchos congresos nacionales e internacionales y esto me ha permitido interaccionar con la comunidad científica y presentar mis datos en varios congresos. Y parte del trabajo que he estado haciendo en el laboratorio ha sido publicado en una revista internacional de alto nivel en el campo neurocientífico. Y todo esto me permite ahora de leer, dentro de pocos meses, la tesis doctoral por publicaciones. Gracias también a un entorno muy estimulante y a las personas con las que he trabajado en el laboratorio.